Hola, mi nombre es Ana Lucía Zabla, soy portera de Alianza Women y seleccionada nacional sub-20 y ahorita acabamos de ir a México y acabo de ganar un premio de primer lugar en debate inglés. Bueno, yo inicié como hace tres años, empecé en la escuela practicando el fútbol y sucesivamente me fui llamando College Cup, luego fui a selección nacional y ahora estoy en Alianza. Dale, la de la izquierda, pégate un poco más a la Nicole. Yo solía bailar profesionalmente y de ahí en el colegio, pues yo solo estaba jugando en un recreo y mi entrenador de la escuela me vio jugando y me llamó al equipo del colegio. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a la escuela a las 6, después de la escuela me salgo antes para ir a los entrenos con Alianza a las 11 de la mañana y después hago como una rutina de gimnasio en la tarde para siempre hacer, entrar en el doble turno y pues esa es mi rutina diaria, la verdad. Esta es una competencia intercolegial que se toma a cabo en México. Participaron países como Venezuela, Colombia, México y El Salvador. Conllevó de cuatro debates y sucesivamente logramos clasificar a la competencia de México y ahí en México logramos el primer lugar. Bueno, siempre luchen por sus sueños, por lo que quieran. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a comentar, pero si hay un consejo que les puedo dar es nunca hagan las cosas para impresionar a la gente o para demostrarles algo, sino que haganlo para ustedes mismos, para demostrarse a ustedes que son capaces.